¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Uy, mira qué de caritas! ¡Pero qué guapines estáis ahí, madre mía! Bueno, pues yo quería hablaros del otoño, ¿sí? Sí, porque ya está aquí el otoño. ¿A que ya os habíais fijado? Claro, porque la naturaleza nos da pistas. ¡Oh, sí, sí, sí! Nos va dando pistas, ¿a que sí? Porque ya no hace tanto calor, ¿verdad? Ya se acabó el verano, claro. Y además los días son más cortitos. Ya estamos en el parque y ya se hace de noche más pronto y hay que ir antes para casa. Sí, sí, sí. Y más pistas, ¿eh? Sí, más pistas nos da la naturaleza. Mirad, aunque cuando vamos por ahí por el parque o así por la montaña, por el monte, por la naturaleza, por el campo, vemos que... ¡Guau! ¡Mirad! ¡Mirad cómo está todo! ¡Anda, qué ha pasado! Pero, ¿estas hojas? ¿Estas hojas por qué son de estos colores? Si antes los árboles eran con las hojas verdes. ¡Anda! ¿Y ahora? ¡Pero si está todo precioso! ¡Ay, qué bien! Pues veréis, chicos, es que hay algunos árboles que no les gusta cambiar sus hojas en otoño. No, 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 no. No les gusta que se les caiga. Esos árboles se llaman árboles de hoja perenne. ¡Ah! No, no les gusta. Y, por ejemplo, el pino. El pino. El pino no le gusta. Les gusta tener hojas todo el año. Pero hay otros árboles de hoja caduca que esos en otoño, pues se les caen las hojas y entonces quedan así, así como desnuditos, ¿verdad? Ah, quedan así solo las ramitas. Queda así un poco esquelético. ¿A que sí? Un poco raquítico. Sí, pues se van poniendo primero las hojas así de otros colores, ¿verdad? Se va poniendo marrón, amarillo, algunos rojos. Y entonces cuando miras así, ¡guau! Están preciosos. Y después se van secando y se van cayendo. Y como también suele hacer viento en otoño, pues se caen muchos. ¡Ah! Pues sí. Y entonces quedan así todas las hojas por el suelo. ¿A que sí? Y entonces parece una alfombra. Y cuando vas pisando, pues suena así. ¡Plas! 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 Pero cuidado! ¡Cuidado! No suena así. ¡Plas! Y sea que estéis aplastando un gusano o algún bichín así amigo mío, ¿eh? No. Cuidado, chicos. Y ¿sabéis qué? Que si llueve también tener cuidado. Porque si llueve y esas hojas están mojadas, resbala mucho. Sí. Y ¿sabéis qué os digo también? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Qué castañazo! ¡Ay! ¡Qué castañazo! Pues sí. Pues sí que eso es lo que os iba a decir. Que cuidado con las castañas. ¿Veis? ¿Veis esto de aquí? Pues aquí hay una castaña dentro. ¿La veis ahí asomar? Eso marroncito de aquí. Aquí guardado en esto verde. Pues ahí hay una castaña. Sí. Y se van cayendo. Y no avisan. ¡Ah! ¡No! ¡No avisan a nadie! Y tú vas paseando por ahí por un parque que tenga así castañas y zaca. Y van cayendo. Y cuidado. Cuidado que hacen daño. Sí. Mira. Y esto es una piña. Y también os digo que, claro, en otoño pues baja la temperatura. Sí. Y ya hay que abrigarse más, ¿verdad? ¿Y qué más estaciones hay además del otoño, chicos? Pues a ver, vamos a repasar cuál va después del otoño. Después del otoño va el invierno. ¡Ay! En invierno hace mucho más frío. ¡Claro! No es como el otoño que hace fresquete. En invierno hace frío, frío, frío. Sí. Frío, frío de bufanda y gorro y a veces nieve. Y entonces ahí los días sí que son muy cortos. Y después del invierno viene la primavera. ¡Ah! La primavera me gusta mucho. Que vuelven a salir todas las flores y todos los animales tienen crías y todo eso. ¡Ah! ¡Qué bien! La primavera me gusta. Sí, 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 sí. Y luego otra vez el verano. Otra vez los días son muy largos. Hace mucho calor. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y luego otra vez el otoño. Y así todos los años. Todos los años hay que ir por las cuatro estaciones. Otoño, invierno... ¡Ay! Otro castañazo. ¡Oh! 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 ¡Pero bueno! ¡Ay! Yo no sé por qué vengo. Ay, si es que todos los años me pasa igual Tener cuidado, chicos, tener cuidado Pero aún así, aún así con este riesgo de los castañazos Os quería decir una cosa Pues está el campo muy bonito O el parque para ir a dar una vuelta con los mayores Y coger así unas hojas de colores Para hacer alguna manualidad, ¿eh? Y alguna castaña y alguna cosa, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Oh, qué buena idea, eh! Pues ala, venga, hasta otro día, cuquines Oye, ¿os imagináis que me cae una castaña en la cabeza Y se me olvida todo Y ya no puedo salir yo por aquí A contaros todas estas cosas que sé yo Ay, madre, no, sería horrible Me gusta el cazurrín